Gente hermosa de YouTube, bienvenidos de vuelta aquí a LuchoskyTV, espero de que todos se encuentren muy bien, ya que es lo más importante de todo. Chicos, yo no sé qué cosa es lo que pensará Activision, Call of Duty, de que todo el mundo es millonario o qué cosa es lo que está pasando. Y lo digo especialmente porque ya apareció una nueva ruleta de la SKS hace unos cuantos días. Yo la verdad es que no sé cuántas ruletas más van a estar poniendo en estos días Call of Duty, pero bueno chicos, sin más preámbulo, vamos para allá. ¡Hey! Y para colmo que ni siquiera le pusieron un trailercito, yo creí de que sí tenía trailercito, algo por aquí. Pero sí chicos, ahí está la SKS Dead Lanes, que sí chicos, yo creo de que se ve bien. Estaba bonito el diseño, bueno ahí tal igual como lo estoy viendo con la mirita y todo, yo creo de que sí se está viendo bien. Una pena de que no tenga un trailercito, yo creí de que sí tenía trailercito, pero me parece de que como últimamente Call of Duty está adicionando más y más ruletas, ya ni siquiera trailer le está poniendo. Bueno, ICR, Bloody Skies, me gusta por el tema del movimiento. Solamente, únicamente por eso, porque después el resto del colorcito creo que es algo bastante plano, algo común. Ya, igualmente la navajita, yo creo de que el diseñito no se ve mal. Bueno, una tarjeta de visita y hacen igualmente de que el diseño del señor templario que está acá presente. Wow, literal, parece bastante Star Wars, parece bastante un diseño tipo Star Wars. Bueno, en la motocicleta yo creo de que está normal, está normalita. Ojo, tres cuchillos, un cráneo. Ouch. Wow, esa sí se ve un poco sangrienta. Bueno, bueno, y justamente el amuletito, la cicatriz que dice acá, amuletito, seguramente tiene los tres cuchillazos que le mandaron. Bueno, paracaídas, también uno común, ya últimamente esto es bastante común, diría yo, dentro de los paracaídas. Rellenito como la granada de racimo, que tampoco no se ve mal. El personaje de templario de Iron Mask. Literal, chicos, parece un personaje sacado de Star Wars. Y la SKS, que creo de que no se ve tan mal, la verdad es que no. Bueno, cosas que sí me interesan. ICR, la SKS, el emote y el personaje. No puedo decir que otras cosas más, porque la verdad es que yo lo considero relleno, 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 relleno y relleno. Pero bueno, vamos a ir aprovechando al menos de que tengo todavía cutpoints. Como ya había dicho anteriormente, había recargado más de 10.000 cutpoints la última vez. En esta ocasión todavía me he quedado con 2.923 cutpoints. Y las únicas cosas que deseo son esas cuatro cosas. Yo sé que es muy complicado, pero al menos lo vamos a estar intentando. Primer tirazo, un cutpoint. Y me van a disculpar muchísimo a todas las personas que me estén invitando, que no voy a estar aceptándoles en ese momento. Lo siento mucho, chicos, lo siento muchísimo. Y bueno, granada de racimo es lo primero que está tocando, lo siento mucho. Ay, ay, ay. Bueno, al menos costó un cutpoint. Al menos en ese punto sí me sirve. 55 cutpoints es el segundo tirazo. Ay, yo me iba a esperanzar de que quizás iba a tocar el señor templario, pero no, señor. No, un F totales. Yo considero que le voy a estar dando solamente unos 5 giritos o 6 giros, ¿eh? Porque tengo la intención de seguir grabando más videos con la nueva ruleta que apareció el día de ayer también. Así que bueno, vamos por allá. 80 cutpoints es el tercer girazo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué tensión, eh! ¡Qué tensión! Bueno, motocicleta. Creo yo de que la motocicleta sí se ve bastante bien. Eh, equiparla, cambiar la puerta. Yo creo de que sí. En esta oportunidad sí le voy a estar dando la oportunidad ya a la motocicleta para esta semanita. 210 cutpoints. Mi penúltimo tirazo por acá. Vamos a ir viendo, chicos. Qué cosa es lo que estaría tocando. ¡Hombre! ¡Qué puro relleno, eh! Puro rellenito. Voy a estar equipándola. Ya saben, igualmente de que cualquier tarjeta de visita que me toque, la voy a tener que utilizar. Y último giro para esta ruleta. Yo me bien espero que simplemente me toque la ICR. Templario. ¡Ay, ay, ay! Bueno, casi todo menos el cuchillo. Ni el amuleto, por favor. Casi todos menos esos. Así de que bueno, 350 cutpoints. Mi último giro. Qué cosas, eh. ¡Hombre! ¿Por qué lo dejé ahí? Quizás es de que no lo hubiera dejado ahí. Hubiese tocado otra cosa. No puede ser. Y lo peor, miren. De que me hacen un descuento. Chicos, esto es trampa. Esto es trampa. ¡Ah! No puede ser. 405 cutpoints. 405 cutpoints. Ahora, esto es una gran trampa, eh. Porque hay una grandísima posibilidad. Seguro de que toque la navaja. ¿Cuánto de porcentaje por la navaja? 30%. 35.48% dice para el emote. Bueno. Puede que sí toque el emote en esa ocasión, eh. Así. Muérdense. Ya saben igualmente que yo soy un amante de gestos. ICR tiene todavía un 25%. 8.6% para el señor templario. Un poco complicado, eh. Un poco complicado el ASKS ya ni qué hablar. Un 0,51%. Ni siquiera un por ciento de posibilidad, eh. Ni siquiera un por ciento. Qué desgraciados. Bueno. Yo diría de que sí. Voy a estar aprovechando. Espero de que sí me toque el gesto. 405 cutpoints. Solamente porque está el descuento. Nada más por eso. Hijos de... Qué desgraciados para hacer esta cosa, chicos, eh. Se supone de que había muchísimo más porcentaje. Y les dije, chicos. No hagan caso si es de que hay algún descuento. Porque después va a ser igualito como me ha pasado a mí, lamentablemente. Chicos, creo que he pisado el palito. Ay, no puede ser gastarse esa cantidad de cutpoints para solamente una navaja. La verdad es que no vale ni siquiera la pena. No lo intenten cuando les esté pasando así con un precio un poquito más alto. Y están viendo de que todavía está quedando relleno, chicos. Es una recomendación que les estoy dando. Y espero de que igualmente lo tomen de aquí a futuro. Bueno, chicos. Sin nada más que hacer. Hasta aquí estoy dejando el video por ahora. Tengo que seguir grabando nuevos videitos. Ya saben igualmente de que todavía me falta como dos o tres ruletas más por estar girando. Así de que, bueno. No sé cómo me va a alcanzar el presupuesto. Pero lo voy a seguir haciendo. Un fuerte abrazo a la distancia. Se me cuidan un montón. Y ya nos vemos hasta un próximo video. Chao, chao. Nos vemos.